Andale nanita, 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 panchita, pero muévete Mi nana pancha le da vuelo a Lilacha, le gusta la guaracha, la rumba y el tanzón Según sus cuentas cumplió apenas los tres En el mar la vida es más sabrosa, en el mar te quiero mucho más Con el sol, la luna y las estrellas Rejuvenece con unas vacaciones felices, escápate como eres Te verás bañada por las...